Empecé una serie haciendo el mismo drop en varios secuenciadores y lo hicimos ya en FL y en Cubase. Hoy toca el turno de Reaper y anda que no lo habéis pedido. Pues bueno, vamos a ello. Lo primero que haré es poner el BPM a 128. Si nos acordamos del drop que hicimos en vídeos anteriores, pues vamos a intentar hacer el mismo. Vale, aquí lo que voy a hacer es insertar un instrumento virtual. En este caso era Nexus. Ok, pues ya tenemos ahí Nexus. Ahí lo tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es buscar el bombo que hice. Vale, entonces vamos a buscar lo que era en la expansión de EDM, la 3, y era una secuencia llamada Hard Drop. Ahí estamos. Lo siguiente que haré es en el layering apagar todos los sonidos que lleva esta secuencia, porque las secuencias de Nexus llevan varios sonidos combinados. Solo quiero que se quede el bombo. Ahora voy a duplicar la pista. Vale, y teniendo ya el mismo Nexus, pues lo que voy a hacer es apagar el bombo y encender las palmadas. Lo vimos en los otros vídeos como hacerlo, pero hoy quería pues que lo viéramos. Voy a hacer un poco las pistas un poco más grandes. Voy a volver a duplicar. Lo que voy a hacer es ahora irme aquí y buscar el Synth que utilizamos la otra vez. Que si no me equivoco, era este. Bueno, pues nos vamos aquí y apagamos esto. Vale, perfecto. Y ahora lo volvemos a duplicar. Ahí estamos. Y en este otro Synth, vamos a asegurarnos, sí, Track 4, ahí lo tenemos. Pues nos vamos a la expansión de EDM. Creo que era en Leeds, si no me equivoco. Se llamaba Jumper. Vale, ya lo tenemos aquí. Ok. Vale, pues ya está. Ya tenemos las pistas principales. Vale, el bombo. Perfecto. Bueno, pues el bombo tenemos que empezar creando una secuencia, un MIDI. Pulsando Control se activará el lápiz y simplemente tendremos que hacer así. Perfecto. Doble clic y ahora ya pues... Ahí está. Ya lo tenemos. Podemos hacer así, ¿veis? Y se duplica varias veces. No hace falta pulsar ningún botón. Simplemente buscamos el dibujito y ya está. Vale, esta flechita. Perfecto. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a la siguiente. Pulsando Control, pues volveremos a hacer la misma operación. En este caso sonarán las palmadas. Podemos hacerlo así. O pintando directamente toda una línea porque ya viene hecho el loop. Pero bueno, aquí haremos lo mismo. Las palmadas hasta el final. Y ahora vamos a la melodía. Ok. Pulsando Control. Y así. Doble clic. Ahora sí. Si queremos alargar el MIDI, nos vamos aquí y lo alargaremos. Y ahora vamos. Vamos a colocar esto aquí y asegurarnos que el MIDI termina aquí. Y ahora podremos duplicarlo sin problema. Ok. Entonces aquí. Esto y esto. Y este MIDI lo vamos a copiar en la pista de abajo. Recordad que aquí podemos regular el volumen. Cuidadito con los volúmenes. Yo siempre lo digo, ya lo sabéis. Aquí al final lo que haré es que solo haya un huequito. Voy a arrastrar algunos samples. Ok. Este me gusta. Ese último bombo que suena, si os lo estáis preguntando. A lo mejor haciendo así, se quita. Ok. Y en este igual. Porque como está en modo arpegio, pues está como una secuencia ya hecha y suena. Vale, así pues ya lo sabéis. Otro truco de Nexus. Otra cosita que se me olvidaba era en el Nexus de la melodía. Podéis añadirle saturación con Fafilter Saturn, por ejemplo. Vale, entonces podemos añadirlo de forma fácil. Nos vamos aquí a FX, añadir Fafilter. Ya está. Y aquí pues ya sabéis que yo muchas veces uso este, por ejemplo. Aquí haré la misma operación. Ok, seleccionamos y cortamos esto y esto. ¿Para qué? Para hacer al igual que aquí. Fácil y rápido. ¿Vale? Ok, ya tenemos eso. Ok, he añadido otros Snare que me gustan. Y voy a... A ver un momento si puedo. Ok, cortamos. Este me mola. ¿Dónde lo pondré? Aquí supongo. Duplicamos con Control. Esto lo eliminamos. Voy a usar a lo mejor. A ver, aquí esto me interesaba. Porque aquí creo... Bueno, aquí podemos cambiar el fill ese final que tampoco. Pero bueno, creo que os quedáis con... Como he hecho el mismo drop que hice con FL, que hice con Cubase y como lo he hecho con Reaper. Que creo que es bastante sencillo, ¿eh? Así que nada. Ahí veis cómo funciona Reaper. Es súper fácil de utilizar. Y aún así, yo tampoco voy todo lo rápido que podría. Porque no es el secuenciador que utilizo día a día. Pero bueno, yo espero que os guste mucho este vídeo, esta serie y sugerir más ocienciadores. Por ejemplo, pues Ableton podría estar guay a hacer lo mismo si queréis. Así que un buen like y suscribiros al canal para más. Nos vemos pronto. Chao. Una cosa más. Suscríbete para que te lleguen nuevos tutoriales para producir y el material gratis que vamos colgando. Y si ya estás suscrito, no olvides darle a la campanita para que YouTube te avise. No te pierdas nada de Refraction Productions.